Hola y bienvenido al canal de Tony. Ya está finiquitándose la temporada, el pase de temporada, el otoño espeluznante. Voy a recoger los últimos puntos de temporada, ya he llegado a los 9.000. Así que todo lo que sea de más es por recoger algunos caramelos, como por ejemplo esos 10 que estoy viendo por buscar recompensas con un legendario. La verdad que han repartido poquitos caramelos, ya no queda más que recoger el ámbar crudo por ámbar pulido. Y completo así los deberes diarios, llevándome los 200 puntitos de temporada. Voy a tener que gastar algo de pescado y madera. ¿Por qué hay que ir haciendo hueco? Porque voy a abrir nada más y nada menos que montonazo de paquetes de temporada. Y a veces vienen con un montón de recursos y es mejor ir soltando lastre e intercambiándolo por hierro. ¡Vamos allá! Recojo los deberes semanales a 50 puntos de temporada, a 50 caramelitos por aquí. Acumulo ahora mismo 1.800 sin haber recogido los deberes de evento y los premios, las recompensas por puntos. Ahora mismo serían 2.150 los caramelos. Nos vamos a las recompensas. 500 caramelitos por aquí, 750 y vale cada paquete de temporada 750 caramelos. Otro 750 y finalmente 1.000. He completado 10.470 puntos. Una pasada sin utilizar el pase alfa. Todo gratuito para llevarme 5.900 caramelos. En el mercado de temporada por 5.900 caramelos tenemos al Fuerzo Spin, pero ya le tengo de nivel 27. Al Smithbar, pero es para los exclusivos caballeros. No, por eso no le tengo. Al Helioja, que ya le conseguí, le tengo de nivel 3 por 3.900 caramelos. Al Vigila Noches por 3.400 caramelos, le tengo de nivel 27. Terror Nocturno, le tengo al nivel 108 y cuesta 2.000 caramelos. La cizalladura ira atumendo no lo quiero. Así pues, me quedo sin Cocatriz, que cuesta 7.900 caramelos. Y sin Lanzamugre, que cuesta 7.900. Cacholote, que cuesta 8.800. Ya le tengo de nivel 27. Por lo tanto, nos vamos al botín de temporada. A ver si hay suerte. Cabatumba solo tiene un 0,4% de posibilidades de salir. El Piel de Pluma Zombie, solo un 0,8% de posibilidades. Entonces, aumenta un poquito el Llaga Sangrienta y el Tramparácnida a 1,7%. Y luego ya tenemos con un 2% a Furtivaz y a Cimiterror. Todos los demás los tengo. Bueno, pues hay que jugársela. A ver si hay suerte. Cabatumbas, Piel de Pluma Zombie, Llaga Sangrienta, Tramparácnida, Furtivaz y Cimiterror. Pero 6 posibilidades de dragón. Allá vamos con el primer paquete de temporada. ¡Al rico paquete ahí! Para recibir pescado. Y 100 magníficas runas. ¡Ojo! Ahora que lo estamos viendo, tengo aquí la ampliación de hangar en oferta. A ver... ¡Sí! Por 1.680 me ahorro 420. Voy a ampliar el hangar 10 más para llegar hasta los 200. Dragones en el hangar. Más 200 fuera. 200 y pico fuera. Serían... Ahora mismo tengo 411. Y podría llegar a tener los 420. Venga, vamos a seguir abriendo recompensas. A ver si hay suerte. Otros 750 caramelitos por aquí. Vamos a ver. Tú que me miras tanto. No llenes. Sigue viniendo muchos recursos. Y otras 100 runas. ¡Bien! Bueno, 200. Pero quiero algún dragón, ¿eh? Marchamos de nuevo. Espera, que voy a gastar un poco de pescado. A ver, aquí tengo al leñador nivel 150. Le paso al 151. Sí, ahora mismo. Cuando recoja el pescado suficiente. A ver, ahora... Sí. Pues ya el nivel 151. Eso también me viene muy bien. Porque... Nada menos y nada menos que en la mejora de la gran forja. Cada vez estoy más cerca. Tengo ya 20 de 30. ¡Uy! 20 dragoncitos ya. Alucinante. Pues seguimos avanzando. Otro paquete más de cartas. 750 dulces. Para recibir... ¡Uy! No hay nada más que recursos. 120 runas. Y un runacimiento. Que voy a mandar a la sala del tesoro. Porque es que ni me apetece. Vuelvo a los mercados de temporada. 3.650 caramelos. Gasto 750 más. A ver ahora si hay suerte. Nada. Pescado. Y 100 runas. Bueno, no está mal. 320 en total. 2.900. Eso significan 4 paquetes de temporada. Pues allá vamos. Mira, mira, mira. Hay algo ahí al fondo. Pero es otra. Cabezas de calabaza. Nada. A la sala del tesoro. Ya solo me quedan 2.150. 750 caramelos por aquí. Para recibir... 25 runas y las cabezas de Jotun. Que también van a la sala del tesoro. Uy, 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 uy. ¿Qué me faltan? Solo por abrir 2 paquetes de temporada. Y me voy a quedar un poquito colgado ahí. Vamos a ver. Sigue habiendo recursos. Y cabezas de calabaza. De nuevo a la sala del tesoro. Y yo creo que esto se acaba aquí. Porque no me quedarían 100 dulces. Oh, he echado mal las cuentas. Y me ha faltado... Un... 100 dulces para abrir un sobre. Bueno, no pasa nada. A ver por aquí qué es necesario. Por aquí no los tengo. En deberes de evento tampoco. Por lo tanto, es como me quedo. Me he intentado en esta baza. En este pase de temporada. Ir siempre a por paquetes de temporada. Y me ha salido bastante mal. ¿Cuántos he abierto? Yo creo que... Fácil... 16, ¿no? 4 y 4.8. Y hoy... Me parece que fueron 4 y 4.8. Hoy han sido 7. 15. Bueno, no está mal. Pues en 15 solo he recibido un dragón. Y fue el raro. Pero tenemos más cositas que hacer. En el mercado Dodín. Aparecen... El despedazador. Por 490 monedas. Ya le tengo en el hangar de nivel 12. Y en la cría. De... Erupto y vómito. Siempre se me ha escapado. O no he podido comprarla. Pero esta vez. Por 1170 monedas Dodín. Sí voy a poder comprarla. Puede recoger pescado, madera y hierro. En un snogletoc. Erupto y vómito perpetraron su mayor travesura. Pusieron un huevo solo para ver a Brusca y Chusco pelearse. Por el clase marítimo. Van dad a cabezones dobles. Puede defenderme más con un ataque medio. Que no está nada mal. Vamos a comprar por 1170 monedas Dodín. La cría de Erupto y vómito. Por fin. Aquí llega. Este doble cabezón. Que voy a colocar. En el hangar. 412 dragones ya. Va aumentando esta colección. Fenomenal. Bueno. Pues como no tengo mucho en la academia. Vamos allá. A por este. Cría de Erupto y vómito. No le voy a entrenar. Porque estoy ahora. Con la cosilla de. Llevar. Dragones al nivel. 150. Por aquí está el nader del filo. A nivel 80. Y vamos a ver. Quien me propone ahora. La gran forja para subir de nivel. 20 de 30. Pues le toca el turno. Al ala cambiante. Por 3000 de hierro. Va a ser nivel 143. Poquito a poquito. También creciendo. Bastante. Tenía otro por aquí. Al que estaba. Entrenando. Vamos a ver. No le veo. Pues vamos a. Titanizaciones. Y esta no fue. Y tiene poco. Pero le mando. A entrenar a la. A la amplia primitivo. Intentando ser. Por primera vez titán. Aquí también. Ha fallado la titanización. Y por lo tanto. Tendremos que esperar. Para que el dragón de jardín. Sea titán. Bueno. Pues esto es lo que va dando de sí. Poco a poco. El juego. Estoy intentando. Llevar también a este. Clava garras. Es nivel 140. Y aquí tenemos. La posibilidad. De titanización. Que no se consigue. De este. Dragón. De fuerza. De mohoso. Sería su primera. Titanización. Bueno. Pues de momento. Lo voy a dejar aquí. Espero que te haya gustado el vídeo. Que tú hayas conseguido. En el pase de temporada. Más dragones que yo. Me he quedado con las ganas. Del cocatriz. Del lanzamugre. Y sobre todo. Me he quedado con las ganas. Del furtivaz. Y el cimiterror. Que creía que iba a tener. Más posibilidades. Para conseguirlos. Espero que te haya gustado el vídeo. Que no te pierdas la serie. Porque ya lo sabes. Que aquí sigo. Jugando. Disfrutando. Y coleccionando dragones. Ya tengo 412. En el resurgir de Mema. Hasta luego.